Vamos a ver Hey que onda amigos como están yo soy Zerrot y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy me encuentro con el VIP Algo bien loco a donde venimos el día de hoy bato Nos invitaron a un evento de MG de carreras aquí en el autódromo De Monterrey va a estar bueno acá tenemos Hospitality Algo bien es la primera vez que yo vengo Ya he venido pero vamos a ver como se fue el evento Quiero que íbamos a tener un buen trato el día de hoy Quiero que íbamos a poner un buen lugar Que nos vamos a topar carros chidos A gusto y a lo mejor viene Checo Pérez Algo así Neta Ala veis Estaban diciendo Estaban informando que Checo Pérez Y vinimos de Hospitality va Correcto No pues ahorita vamos a estar ahí documentando todo un poco amigos A ver que rollo va a ver que sale Y ahorita vamos a ver que carros nos topamos La neta se va a poner algo bien Algo chidote Ahorita nos vemos Les voy a explicar rapidísimo la dinámica del día de hoy Nada más consiste en que se tomen una foto Aquí en el stand Y después en el que tengan la marca y pongan el hashtag Supercopa MG Y eso sería todo Y ahora una vez que lo hagan los dos minutos de una playera Igual te gustan pasar Gracias Adelante, bienvenidos Bienvenido Bienvenido Rodrigo, mucho gusto El coordinador de relaciones públicas Bienvenido Mucho gusto Mucho gusto Algo bien ¿Qué tenemos por aquí? Todo de todo Amigos, estamos en el área de Hospitality Pues acabamos de comer algo bien Nos jugamos bien Carnita, carnita Cambia amigo Muy buena vista también de la carrera El postrecito acá Lo vas a dejar ¿Cuál? Ya a ver Vamos a agarrar John Lo agarra con un Sí Yo ahorita ya estoy a dieta Pero mezcalito Otro mezcalito sí te robo ahorita ¿Y tomas machillones? Pues nada más cuando Cuando se me toca En buenos eventos Cuando estamos en los mejores eventos Ahorita vamos a ir a ver cómo está el ambiente de aquel lado ¿no? Vamos a ir a enseñarles todo detrás de cámaras Cómo son los camerinos de los carros O no sé si se dice camerinos No sé si se dice camerinos ¿Verdad? ¿Quién sabe chingada? Van a estar tupiéndonos comentarios Yo me quiero subir a un carro de estos Loco Yo creo que sí se va a lograr la misión del día de hoy Unos botillos también Unos botillos Algo bien para listas Algo bien para listas Ahorita le seguimos grabando un poquito más Algo bien El rosa que está allá Es un Supra ¿no? Creo Creo que es un Supra El carro que está allá Si no me equivoco Es de la Pantera Rosa Si no me equivoco Creo que es un Supra Este carro Está chidito Creo que sí es un Supra No sé ¿Sí no? Baby Supra Ah sí Pero Ahí del Instagram Está chidito Este carro amigos Apenas el Jisoo Road Apenas Algún día Jisoo Road Con uno de esos Uno color como negro O azul Azul fuerte Estamos aquí con un buen amigo Pablo Con el Pablo Que vemos que le está dedicando acá Buen cariño Su 8 Que bonito está quedando Pablo ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le has metido a este 8 Que se ve que te ha quedado muy bonito? Bueno ya son Ya son bastantes años De hecho Este carro Nos lo pasó mi tío Porque el primero lo corría Después me lo pasó a mí Y ahorita lo estamos corriendo Entre mi papá y yo En esta ocasión Le toca a mi papá correrlo Y en la siguiente Ya me toca a mí Lo estamos dando una y una En los campeonatos Porque al final de cuentas El carro es el que gana los puntos Entonces ahorita le toca a él Y pues ahí estamos Actualmente somos los campeones Entonces hay que reivindicarnos Estamos con el campeón Muchas felicidades Gracias Con los campeones Y cada cuánto se da En este tipo de eventos Vemos que está creciendo La comunidad Es mucha gente La que está interesada en esto Sí mira Actualmente hay demasiada gente Porque el primer evento Que nos tocó Es este evento nacional Entonces este Pues hay mucha gente De diferentes categorías Diferentes partes De la Del país Entonces este Pues sí Es muy bonito ver Tanta gente aquí Tanto público Como piloto No mi Pablo Muchas gracias Aquí seguimos ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir más A la gente que le interesa Esto de los bochos? Bueno principalmente En las redes sociales Del autódromo Este y en la En el Instagram De la competencia Que es este Monterrey Racing Cup Acá está Muchas gracias Y a defender ese título Mi Pablo Muchas gracias ¿Está chido el carro de acá? ¿Vale o no? ¿Cuál? Vortex Sport ¿Cómo se llamará Este tipo de carro? ¿Sabes que agarraste A la peor persona Para saber la carro? Vaya No encuentro fallas En su lógica A mí me gusta Todo tipo de eventos Pero no le voy a andar Pegando a la mamá De aquel motor Y que Los caballos de fuerza Y esas chingaderas La verdad Yo no sé nada de eso Lo que sé Es que Si es un buen evento Y hay De hecho Acá hay otro Con color Hay buenas Ya viste Las de la marca De acá Son las que hay Las de Fugio Quieren ver Entrevístalo Entrevístalo Vamos a seguir Salón También podemos ver Carritos Acá AMG Van a marcar AMG Que están buenos ¿No? AMG que están Llegando a México Todos están buenos Amigos Este color rojito Está chidote Algo bien A mí ya me hace falta Comprarme un carrito La visita está haciendo Ojitos del AMG Si A lo mejor Un AMG O vejate Así de rojo Si O color negro Unos momentos después De este lado Pasan más cerca Nos vinimos a una parte Amigos De una curva Donde pasan los carros Más cerca Es peligroso Es peligroso Es peligroso No puede entrar aquí Cualquiera No, no El 8 Amigos Ahorita vimos una Monster Ahorita vamos a irla A grabar Para que la vean Ustedes Está chidota ¿Cuánto mide Más o menos La Monster? Unos 5 metros Yo creo Para arriba Está chidota Ahorita la vamos a ir a ver Amigos Para que no se la pierdan ¿Qué es que no se la pierdan? Pues ojalá y si Le perdió una llanta Una llantita Perdido Ahí también Para unas fotillos Algo bien Hagan la cuenta De cuántas veces Se ha dicho Algo bien En este video Sí, pónganlo ahí En los comentarios Pónganlo en los comentarios Esta vez dijiste 100 o 200 Algo bien Ahí les va otra Algo bien Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Si te rifarías A meterte En la barda Y correr Para allá La neta La neta La neta Sí lo haría Pero siento que Ahorita no Tengo mi Te doy 5 mil pesos Y lo haces No, no, no 6 mil El siguiente viernes Tengo un estreno internacional Muy importante Que no puedo Mírenlo, mírenlo 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 Los conocen ustedes Amigos ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los vemos aquí Disfrutando De las carreras ¿Cuánto tiempo? ¿Ustedes son pareja? No, ¿cómo creen? Son compadres Son compadres ¿Cuánto tiempo llevan ustedes Acá Apreciando El gran deporte Del automovilismo Del automovilismo Aquí en México Unas dos horas Compadre Muy a gusto En este clima ¿Son fans en realidad De las carreras O solamente se unen Al team de White Seacans Que apoyan a Checo Pérez? Somos expertos ¿En verdad Si apoyan las carreras O simplemente Por ese modismo Que hay hoy en día? Yo le pego a la mamá Compadre La negra Entonces tú Le pegas a la mamá Solo por Checo Pérez Hay que estar ahí Fan de Checo Pérez Y por eso te gusta Y por eso te gusta Y porque no van allá A las gradas Y están aquí en el carro No compadre Yo no me junto Con la gentuza Diablos señorita Ellos Ellos acaban de descubrir Uno de los mejores lugares Aquí en En el autódromo Y quiero Muéstranse los Muestran nada más La tremenda vista VIP que tienen Está con ganas Amigos la monster Está bien grande Va loco Estos zapatos De mi tamaño Ponte ahí más o menos Para ver como De qué tamaño De cuántos Cuántos Big Fede Creen que sea Ahí Ustedes pongan Dos Tres Big Fede Si está grandecita Si está grande A ver Ahí va una foto Ahí va una foto ¿Cómo te subirías tú a esta? Primero brincas aquí en la llanta Y luego ya No le pondrán como que escaleras loco Escaleras Eso no es para los valientes Los valientes Encontramos la forma De hacer las cosas Tal cual O sea La gente está chido Vamos a Así es como guardan Acá los carros En sus trailers Antes de que se vayan A la gira A la siguiente ciudad No es tan fácil No es tan fácil Eso es Año de experiencia Y comunicación Ya están bajando La plataforma Loco Mira nada Lo van a subir ahí arriba Mira No Luego no No va en la parte de abajo Va en la parte de arriba Loco Va en la parte de allá ¿No viste la película de Cars? Que estaba arriba Y luego se fue Y luego lo dejaron en medio De la nada El pobre Rayo McQueen No, no, no No lo vi Pero ahí se buscó Si lo encuentro Pongo el click Ahí ¿Qué dices tú? Sí, güey Se cae Rayo McQueen Así Pum ¿Qué le pasa? Porque no pusieron Ambienos seguros Y le duele Vale que sí ponga Ambienos seguros De este carro Y luego lo dejan acá En pinche Lo raspan o algo Carretera No, deja tú, güey Que hay en la carretera De Laredo Pum Tac, tac, tac Y ahí quedó Voy y lo agarro Voy y lo agarro Me lo llevo Para Juárez Para los baches Y imagínate un carro Y imagínate un carro De estos allá En Juárez Yo creo que No, no llega Ni a la Ni a la Mira nada más Lo que estamos viendo acá Algo bien Echale una Para la buena suerte Muy bien Muy bien Por fin entró ¿Qué es lo que todo el equipo Tiene que ver? Porque es un proyecto Muy grande Traer estos carros Nivel nacionales Carreteras Es todo Y tienen que estar Es como una cocina No Preparados Pero una cocina Como de herramienta De carro Más que nada Es un pequeño Taller express Muy moderno Acá con nuestros amigos De MG Tienen Lantas Llantas Por doquier Muchos cajones Maletitas Para todo el staff Se ve que Ellos MG Si son profesionales En esto Tienen todo Muy bien Muy bien En orden Y el carrito Que acaban de guardar Que se ve que Es de la primera generación Pero nos estaban contando De hecho Que acaban de entrar A esta copa Y MG Viene con todo Ah si Si Viene con todo Y como ¿Cuántos carros Crees tu Que capan Aquí arriba? Yo creo que nada más uno Uno Cada Si Son No Son carros Son carros Muy Muy únicos Muy especiales No se venden En cualquier tienda Tienen que haber Mucha modificación Y por ende Hay que darle Su respectivo cuidado Muy bueno Pero acá Aquí tenemos Un amigo De MG Amigo ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuáles son los procesos Que hacen ustedes Para trasladar los carros? Vemos que Son carros Que están por toda La república Entonces ¿Qué conllueva Todo esto? Pues mira Como puedes ver El carro Lo llevamos siempre Allá arriba Todo aquí Todo aquí Llevamos Todo lo que es Llantas Herramientas Y entonces Todo lo que se lleva Es lo que ocupamos Todo el tipo de refacciones Acá lo tienen Exactamente ¿Cuántos carros Caben arriba? Exactamente Cabemos dos ¿Cuántos carros caben arriba? Sí Nos atropellamos Como si fuéramos Los dueños Acá del lugar ¿Va? Sí Estamos Claro Pásenle 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 Emiliano Richard ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Cómo te sientes Después de tu carrera? Bien Muy contento Siempre empezar Un año nuevo De carreras Es muy emocionante Y bueno Con una marca Como MG Que se une al proyecto Con la escudería Entonces Muy contentos Empezar el año Con un podio Siempre Ahora sí Que es empezar Con el pie derecho La temporada Y bueno Ahora sí Que vamos a ir mejorando Y bueno Agradecer a todo el mundo A todo el mundo Involucrado En la escudería Vemos que estás joven Eres un piloto Que está empezando Relativamente Porque me imagino Que has tenido Una carrera ya extensa ¿Cuántos años tienes Ya en el automovilismo? ¿Cómo coge En el automovilismo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste aquí Con el equipo de MG? Cuéntanos Un poco de eso Bueno Tengo 20 años Empecé a los 6 años En los karts Y bueno Hasta la fecha Sigo entrenando en los karts La verdad Que es el mejor entrenamiento Y bueno Y poco a poquito Fui ahora sí Que escalando He corrido NASCAR Fórmula 4 Y bueno Este ya es mi Tengo 20 años Y es mi cuarta temporada Ya en la supercopa Entonces bueno Debuté muy joven Y bueno Ahora sí que conforme Fue Bueno He estado en dos equipos Diferentes Y bueno Ahora este año Aquí Y que en el equipo De mi papá Que también Está interesante Eso Y bueno Muy contento Este Gente que conozco Desde chiquito Entonces Ahora sí que aquí Es prácticamente mi casa Cuéntanos un poco ¿Cómo te sentiste Con el clima de hoy? Porque veo que hubo Mucho viento Y no sé si eso Como que te afecta En la carrera Digo complicado Este Entrenamos con mucho calor Y luego Hoy bueno En especial esta pista La recta Hacen arrancones Del cuarto de milla Entonces Dejan ahí El chicle de la llanta El lule Por así decirlo Entonces cuando cae Poquita agua Se hace como aceite Entonces eso complicado Porque se pospuso La práctica de la mañana Entonces fuimos directo A la carrera Y hacía mucho frío Entonces Complicada Las primeras vueltas O sea Estás hablando De que vienes en la recta Y tú dices Vienes derecho Pero cuando agarras Poquito el chicle Se movía Entonces bueno Por esa parte complicada Pero bueno El coche la verdad Estuvo perfecto Este Yo creo que me vi Un poco conservador Yo creo que tenía Para un poco más Pero bueno Ahora sí que preferí Asegurar el podio Y entregar el coche A una pieza Muy bien Y vimos que te fue Bastante bien Te regresaste acá Con podio Y de hecho Ahorita que estabas Mencionando un poco Del tema del clima Ya que estás En el carro Habíamos escuchado Que mencionaste Algo anteriormente Que sube mucho La temperatura Ya dentro del carro Cuéntanos Que tanto Que tanto cambia Ya estar manejando Con las velocidades Y con toda esa expresión Pues alrededor Yo creo que ha de subir Como unos 15 o 20 grados De lo que estemos afuera O sea si ahorita Estamos a 23 22 grados Tustas ahí A casi 40 40 grados 40 O sea 40 grados Como de sensación Y a eso Súmale que vienes Con la balaclava Que es como Como la máscara Que va como Pues el casco El nomex O sea todo eso Aparte uso Un underwear especial Que es de manga larga Más la adrenalina Ahora si que vas Todo el tiempo Corrigiendo Y así Más en esta pista Que es de las De las más difíciles Entonces Ahora si que es demandante Bueno por suerte Me tocó frío Pero bueno También me ha tocado Caracas Aquí estamos a 30 grados Y estás a 50 grados En tu cabina No 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 Y lo hiciste Y lo hiciste de madre Y gracias por darnos La oportunidad De tenernos aquí En tu cabina Igualmente Te deseo lo mejor Síguela rompiendo hermano Y Aquí estamos Igualmente Felicidades Gracias a ustedes Y bueno Siganme A la escudería MG Y al auto número 68 Durante la temporada De Supercopa Y tus redes sociales Por favor Porque yo creo que hay Muchas 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 por ahí Que ya se andan preguntando Que piloto Y todo eso Eso llama mucho la atención Compadre Debe de tener muchas Por ahí Nada más Que haya fila Una por una Y ahí las vas a tener ¿Tienes novia? No, no, ya No hay Eso compadre Bien Mi compadre Estamos calcinando No, claro Pero pues Mándeles Búsquenle Y anótense Porque mi compadre Trae fila Díganles Dónde le pueden encontrar En Instagram EmyRichards20 Y en Facebook EmilianoRichards Y va Más rápido Que Que Goku Que los curiosos No me salió Mi comentario Automovilístico Eso no es lo mío Eso no es tú Eso no es tú Pero bueno Compadre Aquí les dejamos Gracias Y muchísimas felicidades Otra vez Y ojalá sigan Los éxitos Y en verdad Qué chingón Que hayas traído El pollo Y wey Estás bien joven Y te vienen muchos 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 años Y mucho éxito A ver ustedes Por venir Y por entrevistarme Un gusto Gracias Y este bueno Va a ver Acompañenme amigos Que nada más Le estaba contando Al Jesus Que me contacté Con lo mejor De lo mejor Y miren Quien me topé Al Jera Al mismísimo Ganador Monterrey Racing Cup Eso mero Eso mero Porque yo soy medio pendejo Para las carreras Pero él si es un experto Es un buen corredor ¿Verdad? Nos podrías mostrar Un poco de tu carro ¿Cuál es? En exclusiva Vamos a enseñarles El carro que quedó Campeón Vamos El año pasado Exactamente Vamos a traer cuál es Sí claro Es este Es el número Es el número 24 La categoría es American Iron Ya ves aquí Es totalmente de carreras Nada de calle No se puede usar No es street legal ¿Verdad? Entonces las llantas Que son totalmente slicks Para adentro Podemos ver Que ya no tiene nada De carrocería adentro Ni los asientos originales ¿Nos podrías abrir la puerta Para ver Por dentro Cómo es un carro de carreras? Exactamente Ahí está Vean amigos Cómo es un carro de carreras Por si tenían la duda Le quitan ¿Qué es lo que le quitan? Vean Le quitamos Lo que son los asientos Lo que es el clima Todo lo que es Lo original Que va acá en el tablero Ya ven aquí Se puede ver Que lo tapamos Le quitamos todos los cables Que es lo que trae original Lo aligeramos completamente Allá también tenemos una Hasta los asientos También quitan ¿Verdad? Hasta los asientos Ahí se puede ver Que tenemos una aspiradora ¿Cómo lo hacías con los hot wheels? A huevo A huevo A huevo Entonces tienes 29 años Tengo 29 años Pero corriendo son 15 Pero 29 años en las carreras Con los hot wheels Con los hot wheels Con los carritos Con el tapete que todos tenemos ahí De aves ese Tu carro está estúpido Está estúpidamente chingón No, muchas gracias Bonito Verde O sea Se podrá Se podrá Yo tengo la duda aquí ¿Se podrá darnos un rolecito En el carro O ya cerraron Todas las No, ya cerraron pistas Ya cerraron las pistas Pero para otra ocasión Estaría bien Claro Apoyo mucho este video Dejen su buen like No, mis respetos Vinche carro Nada más toca esto Toca esto Sexo No, pues sexo Como Carelli Ruiz No, no No, no ¿Subirías a Carelli Ruiz? ¿A quién subir? A Robertita Si se tatúa en el carro Lo subo No, creo Según que este carro No tuvo tantas tontaciones Como Carelli Ruiz O sea Ha tenido una que otra Pero Carelli Ruiz Ya se aventó Carelli Ruiz Es Jack Monster Truck Como la de allá Como la de allá Como la de allá La neta Carelli Ruiz Yo la quiero mucho Yo la conocí desde el principio Pero Pero sí Felicitaciones Al cirujano Quiero chuparle sus dedos Este muchacho Me llena de orgullo Piloto No es cualquier cosa Ser piloto Son sueños Cabrones Es ir para adelante Es vencer miedos Y decir Por lo que en verdad Te motiva Y te mueve ¿Qué le darías A esa gente Que en verdad Quiere seguir sus sueños Y quiere ser como tú Porque tú eres Un modelo de inspiración Y más que nada En el automovilismo Sí, no, claro Que la gente Que se anime Realmente a venir Primero que todo Dar el primer paso Que se acerque aquí con nosotros Vamos a abrir una categoría nueva Que es este Para que la raza Pues venga Y entre Vamos a hacer unos suritos Este Y pues mira Yo Más que todo Que la gente No pare de soñar Que le eche muchas ganas Que no Se dé por vencido Aquí nosotros estamos Para apoyar completamente Pues no sé ¿Qué más les podría decir? Pues dime tú Tú eres el famoso Güey Güey Yo nada más les mandaría Un beso A todas las divorciadas Y a todas las solteras Pero Mis consejos No son los mejores Para ti hermano Tú Si eres el deportista Yo soy El desmadrosito Entonces A mí no me pidas consejos Hermano Dos horas después Aquí me encuentro con Fede Dije Vani Ah no Fede No mames No 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 tengo nada que ver Con el Shade No sé qué ver Y lo van a deportar Próximamente Porque vienen otros países A hacer contenido Aquí hermano Aquí no Que salga tu camisa Compadre Amigos Mira nos regalaron MG Unas camisitas Puro Grupo MG Muchas gracias por invitar Al día de hoy Algo viene en el autódromo Estuvo Algo chico Algo bien Algo bien Algo chico Algo mega chico Algo mega bien Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Este video Dejen su buen like Estuvo muy padre Convivimos un poquito Acá todo Detrás de cámara Cinco mil likes Y Fede Se va a encuerar Oye sabes que estuvo más padre Sabes que me hubo mucha risa Que Llegó una chava Diciéndote Preguntando De tu ex La tóxica Es que eso si es verdad Pero tuvimos que Hay que parar las cosas No si eso sale en el video Pero Llegó Y te reclamaba Y así Wey Ya déjala wey Ya déjala wey Y te tiraron el pedo Como cinco más morras Yo Gracias a mi Verdad Yo te conseguí Y modelos Y te estaban tirando la onda Wey Unas internacionales Argentinas De Estados Unidos No te mamaste que Haber argentinas Europeas Una que otra Mira Son blancas Bueno amigos No importa No importa y lo vamos Aún que digan que no Algo bien Pásenla muy bien Algo bien Compadre ¿Por qué no le corto? No te ¡Suscríbete!